Hola que tal, hoy quiero empezar este vídeo saludando a mi amiga María Magdalena Escorpio y a mi amiga Yamila del canal Yasobas, así que un saludo y un besazo para las dos Hoy lo que os traigo es, me veis con la misma ropa porque he hecho unos vídeos con papel higiénico y bueno pues como era todo en base de lo mismo y porque no se hiciera tan largo de tanto en línea y tan tanto pues he decidido hacer otra parte y este es de hacernos un guarda, agujas de ganchillo o de crochet veis aquí las tendremos todas, está hecho con rollos de papel higiénico, es súper fácil de hacer que lo mismo que lo hacéis para las agujas de ganchillo podéis, cuando tengamos de los rollos aquellos de papel de cocina podéis haceros para las agujas largas, las de dos agujas y bueno pues mirad que bonito ha quedado le he puesto el detalle, en el vídeo solo digo el detalle aquí pero se lo he puesto en el de la brillantito se lo he puesto arriba y abajo también porque creía que quedaba mejor y bueno y la tapa pues mirad que bonita ha quedado y bueno pues es una forma muy fácil de tener todas las agujas recogiditas bueno pues si os gusta el bote para guardar las agujas de crochet o de ganchillo os dejo viendo el vídeo ahora mirad para hacer el envase que habéis visto vamos a necesitar rollos de papel higiénico que yo ya los he pintado así con ese diseñillo este lo he pintado en color rojo solo, ya lo tengo cortado como lo voy a colocar y otro rollo que también he cortado para hacer las juntas bueno pues ahora lo que vamos a hacer es del rollo que ya hemos cortado lo he partido por la mitad y lo que le he quitado ha sido como medio centímetro no ha llegado ahí, pues así hemos quitado un trozo para que quepa dentro y podamos pegarlo y unir las piezas así que bueno voy a empezar vamos a necesitar silicona y yo a la tapa le voy a poner estas florecitas que he hecho con silicona fría que en alguna parte de la pantalla os dejaré el link para que veáis como se hace y también si queréis pues algún tipo de adorno pero bueno esto ya son adornos, esto ya es opcional si queréis hacerlo, ponerlo, si no pues nada voy a coger el trocito de papel, o sea de cartón voy a pegar al filito un silicón así vamos a ir haciendo así presión veis que encaje para ahora unir esta parte lo vemos así y la vamos a unir bueno, una vez que lo tengo así ahora lo que he hecho ha sido recortar este trozo que es más grande porque este va a ser el que nos haga de cierre así que lo voy a pegar para que luego este sea el que entra aquí y nos haga de cierre pues voy a pegarlo y aquí pues si queréis hacéis una pequeña y bueno pues mirad así es como quedaría bueno, voy a esperar ahora lo que voy a hacer va a ser coger de otro trozo que tengo que también he pintado que había cortado porque iba a hacerlo de un diseño al final he decidido hacerlo de otro voy a sacar la tapa de los dos bueno, una vez que ya están las tapas las dos ya están fijas ahora lo que procedemos es a adornarlo yo voy a coger esta tira y para aquí para este filito que se ve feo pues le voy a empezar a pegar así a todo alrededor ¿veis? así y aquí lo que va a ser la tapa pues voy a empezar a pegar de estas florecitas que he hecho con la silicona o sea con la porcelana fría perdón mirad aquí le he puesto una también así es como ha quedado la tapita mirad que chula y bueno pues ahora ya es cuestión de cerrar a ver ahora y ya tenemos nuestro estuche para guardar nuestras agujas de ganchillo ahora cuesta un poco porque no le he rascado esto esta silicona que luego ya se la limaré y por eso está cuestando un poco ¿veis? y bueno pues así es como queda nuestra cajita para guardar los las agujas de ganchillo o de crochet si os ha gustado el vídeo darle a like compartidlo si no está suscrito suscrita suscribiros que es gratis y nos vemos en un próximo vídeo adiós gracias y y y y y y y y Gracias.